Amor en contra del viento Y en contra de la corriente, amor de gloria y tormento Sin importarnos la gente, amor que se ha desbocado Sin frontera ni reloj, amor que está realizado Amor que está realizado, como nos gustan los dos Dame, que dame, dame, dame Dame esa clase de amor Dame, que dame, dame, dame Dame tu flor pa' mi flor Dame, que dame, dame, dame Lo que me guardas a mí Dame, que dame, dame, dame Para sentirme feliz Dame, dame, dame más Dame ese amor que tú das Dame, dame, dame a mí Lo que yo te doy a ti De noche cuando te espero Me pongo tan impaciente Que a veces me desespero Con la locura de verte Y luego por la mañana Cuando te voy a perder De nuevo me dan las ganas De nuevo me dan las ganas De repetirte otra vez Dame, que dame, dame, dame Dame esta clase de amor Dame, que dame, dame, dame Dame tu flor pa' mi flor Dame, que dame, que dame, dame Dame, que dame, dame, dame Lo que me guardas a mí Dame, que dame, dame, dame Para sentirme feliz Dame, dame, dame más Dame ese amor que tú das Dame, dame, dame a mí Lo que yo te doy a ti Dame, que dame, dame, dame Dame esta clase de amor Dame, que dame, dame, dame Dame tu flor pa' mi flor Dame, que dame, dame, dame Lo que me guardas a mí Dame, que dame, dame, dame Para sentirme feliz Dame, que dame, dame, dame Dame esta clase de amor Dame, que dame, dame, dame Dame tu flor pa' mi flor Dame, que dame, dame